Doctora Durán, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Silvia, muchas gracias por atendernos. En primer lugar, te voy a pedir una valoración de las palabras de Ayuso, asegurando que no todos los sanitarios quieren trabajar ni arrimar el hombro, no cogen el teléfono, cuelgan... ¿O qué pasa que de repente no hay médicos? Yo creo que tenemos que ser contundentes en esto. Es una falta de respeto absolutamente abierta y una deslealtad en los profesionales sanitarios que vosotros sabéis bien, porque lo habéis estado viviendo y diciendo en las noticias, se han dejado la vida viendo a pacientes con el COVID, tanto en atención primaria como fuera de atención primaria. Pero en este nivel sanitario, en este nivel del Sistema Nacional de Salud, de verdad, que nos hemos dejado la vida para poder atender como se merecía a la población y creo que no hemos conseguido. O sea, en el camino nos hemos ido muriendo nosotros. Entonces, efectivamente, es una falta de respeto que no se debe consentir. Además, no solo a los profesionales sanitarios. Estoy convencida que también es una falta de respeto a su propio equipo gestor, que son los que nos llaman, para dar los reconocimientos y para mandarnos las cartas que nos mandan diciéndolo bien que estamos trabajando en atención primaria. Yo estoy convencida que es un discurso político, lo acaba de decir ella misma. O sea, vuelve a utilizar la palabra política asociada a atención primaria. Y atención primaria es un nivel de asistencia fundamental dentro del Sistema Sanitario Público. Nunca debe asociarse a ningún tipo de política. No debe ser una piedra arrojadiza entre un color y otro color. Es la salud de este país y la realidad es que la población tiene que ser tratada y respetada. También ha sido una falta de respeto hacia ellos. A raíz de todas estas declaraciones de la presidenta, ha habido muchísimas reacciones en los centros de salud. La población, si ya con estas colas no estaban tranquilas, sino que había agresiones verbales contra esos profesionales sanitarios, han ido en aumento. Y creo que, de alguna forma, deberíamos estar serenos y que la población, desde luego, no hiciera caso a una cortina de humo para intentar tapar, pues quizá, la deficiente gestión. Nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que nos tienen que ayudar desde el punto de vista de este nivel, con el déficit de recursos que tenemos, que es absolutamente tremendo. Y, por supuesto, desburocratizar las consultas. Lo habéis comentado, efectivamente, en el programa. Hay que desburocratar. Precisamente, Silvia, te quiero preguntar. Es decir, ¿cómo podemos eliminar el colapso que ahora mismo hay en la sanidad primaria? Porque es verdad que todavía en la sanidad primaria se siguen dando las bajas laborales, se siguen haciendo los test de contraste, incluso se siguen haciendo los pasaportes COVID para aquel que lo va a solicitar. Es decir, parece demasiado trabajo. Cuando estamos en la sexta ola, ayer se batió el récord de contagios con 50.000 nuevos positivos, y no hay manera de atender a tanta gente como demanda servicio en los centros de atención primaria. ¿Cómo se libera esto? Al principio de la pandemia, que empezó con una situación muy similar, ya sabéis, por el repunte de casos tan terrible, os puedo decir que se sentaban, pero no lo hacían. Y, realmente, no hacían lo que les pedíamos. Tuvimos que hacer desde el sindicato Amids una convocatoria de huelga para que se sentaran con nosotros y nos hicieran caso. Y, entonces, hicieron algo que era absolutamente eficaz, que era lo que nosotros habíamos propuesto, sacar todo el COVID sano de los centros de salud, como con Unidades de Atención al COVID, UACO, y también otros centros donde se tenían que hacer otros centros externos al centro de salud. También dentro, algunos eran carpas, donde se hacían las PDI, o sea, las pruebas de diagnóstico o de las PCR en general. Entonces, de modo que en el centro de salud solo se viera pacientes enfermos, que es para lo que nosotros nos hemos preparado, para ver pacientes enfermos. Pero, fijaros, no es suficiente. Esta sexta ola se necesita poner de nuevo las mismas medidas, y medidas, además, contundentes, con personal sanitario que no tiene, ojo, que ser de atención primaria. Porque hay mucho personal sanitario que puede ser externo a atención primaria, que puede colocarse en la SUACO, ¿qué haciendo? Haciendo bajas telemáticas, o bien, siendo eficaces, rastreando. Porque los centros de salud, los médicos, no estamos para rastrear. Estamos, insisto, para ver pacientes. Otra cuestión que te quiero preguntar, y es una noticia que precisamente hoy publicaba El País, un destacado sobre los médicos que había antes y durante la pandemia, en concreto la Comunidad de Madrid. Madrid tenía justo antes de que comenzara la pandemia 4.055 médicos de familia. Pues según el portal estadístico de la Comunidad, en noviembre había 4.033, es decir, dos años de lucha extenuante contra el virus, y hay 22 médicos menos, en vez de haber más. Y vosotros, ¿qué hay refuerzos? Creo que son datos erróneos, porque hay muchos menos. O sea, muchos médicos han marchado a otras comunidades autónomas, a otros países, que son los que nos llaman para decirnos que se marchan. Esta misma semana, una compañera mía se va a las urgencias extrahospitalarias y no había forma de convencerla, esa es la realidad. Efectivamente, hay menos médicos que al principio, pero es que en cinco años nos vamos a jubilar 1.500, porque estamos adjentados, es decir, ya hemos llegado a la edad de jubilación. 1.500 médicos más. Por eso nos hemos anticipado, de verdad, los recursos en la atención primaria son los más importantes, sobre todo en los estamentos más deficitarios, que son médicos de familia y pediatras. Los pediatras son todavía más deficitarios que los médicos de familia, aún si cabe. Le damos las gracias, mucho ánimo, mucha suerte y gracias por la labor que deshonraís los sanitarios. Un abrazo. Muchísimas.